¡Oigan, ustedes no saben quién soy yo! ¡Esto se lo explica al juez! ¡Ay, del juez al juez de una cola! ¡El juez es el marido, hijito! ¡Estoy segura que lo ha visto en algún día! ¡Mi primo! ¡Mi primo! ¿Te acuerdas que mi mamá no vio en el parquetita? Debes estarse confundiendo con un actor de televisión. ¡Siempre me pasa! ¡Polecita de galán! ¡Siga! ¡A ver esta mamita! ¡No, no, no! ¡No me estás toqueando! ¡Oye, yadito! ¡Por Dios, que tú te gustas! ¡No! ¡Adentro, adentro! ¡Huy! ¡Hola, señor! ¡Uy, chicas! ¡Qué hombre! ¡Me estás toqueando! Creo que el vestido... ¡Ay, mamá Rosa! ¡Várese, brinquilla! ¡Oiga, nosotros somos inocentes! ¡Todas dicen lo mismo cuando vienen acá! ¿Ah? ¿No sabe qué? ¡Cálmese, chiquilícese! Que le vamos a tomar la foto para el Face. ¡Ay, ¿en serio? ¡Somos famosas! ¡A ver! ¡Ay, mijita! ¡Una tola! ¿Qué? ¡Nos van a fichar! ¿Qué es eso? ¿No le puedes dar un poquito de labial? Como para no salir tan paliducha. ¡No! ¡Ay, ya! ¡Perdón, perdón! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Aquí! 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 ¡A ti te encanta! ¡Yo! 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 ¡Ya quiero ir al servicio! ¡Aquí! 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 ¡Ay! ¡Aquí! 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 ¡No te puso una pistola! ¡Nadie! Bueno ya! Sí, es verdad. Desde que salí del pueblo, el Taita nunca me ha llevado a bailar. ¿En serio? Sí, pero el Charcy te lo compró con todo y luces, ¿no? Ya me sabe que tienes por las ocasiones. ¡Chicas! ¡Apónense! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Saffaca y la guagua! ¡Con el Taita! ¡P유quén! ¿Qué bus te mandas? Solo vas a dejar votando todo. ¿Quién se queda en el negocio? ¿Quién se queda con la Británica y China? ¡Claro! ¡Ya callado! Vos te quedas en el negocio atendiendo y cuidando a la guagua Y le haces de comer que anda con un poquito de hambre Hazle un yapingacho bien bueno Y aparte vos nunca me sacas de ninguna parte Ya estoy oxidada, necesito mi tiempo, mi espacio Quiero salir con mis amigas ¡Michel! ¡Michel te dije! Ya, ya, ya está bien Lavado está Gracias, la esteta, por eso es que yo te amo ¡Chicas! ¡Nos vamos! ¡This is ladies time! ¡I feel it so! Hasta ahí todo iba bien Hasta que las señoras decidieron regarla Meterla en la matota Vos eres la que estaba chateando Y chateaba como loca ¡Perdón! El cinismo ha hecho mujer Les recuerdo, señoras, que mientras yo chateaba Ustedes chateaban también al unísono conmigo ¡Nos vamos a Lady's Night! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se puede quemar la bebé extra! Ya, de nuestra noche Ay, si al menos tendríamos los celulares Podríamos llamar Ay, hijita, yo qué culpa tengo que se hayan quedado en el carro. Ay, alguien se sabe el número de... Usted sabe el número de Goliath. A ver, yo antes sí me sabía, pero desde que yo le dejé y nos peleamos ya cambió de número de celular. Rosita, el del Taita sí se ha de saber. Ay, yo sé que no se sabe el de su hijo. Bueno, porque él cambia de chica a cada rato. Ay, pero acá sí se ha de saber de Eduardo. No, 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 no. Yo lo llamo del WhatsApp. Hola, boli, hola, boli. Hola, boli. ¿Qué es usted, señor policía? A eso le acompaño aquí a la clase. Ay. Ya, 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 pasa, rápido. A ver, respeto para la autoridad. Más tarde les vengo a interrogar. Hola. Se ve, ñaña, que la batida esta vez veneno. ¿Qué? Veneno, ¿qué? ¿Ustedes de qué calle son? ¿Cómo? ¿De qué calle? ¿De qué? Uso, mira. La interculturalidad, ¿ves? Se da hasta en nuestras plazas de trabajo. A ver, a ver, ¿qué estás diciendo? Anda respetando. Para mí, con esa ropa que yo te veo, ligerita y corta, vos eres de la vida alegre. ¿Cómo lo viniste? Ay, mijita, que eres calzón flojo. Ya, pa' lo que pasa. Ay, ya, sí, sí. Dime algo que no sepa. ¡Ja, ja, ja! Ay. ¡Esta es la mujer! ¿Esta? Sí, la misma. ¿Sí? ¿De qué? La misma. No se confunde con alguien aquí en este lugar. Aquí, aquí pagaste. Es el vestido, creo que ha causado sensación. Oye, no, 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 no. Aquí pagaste. ¿Pagaste qué? Sí. ¿Qué cosa? Pagaste porque pagaste. A ver, chicas, por favor, paz y amor. Ahora su grupal, todas sus madres. Excepto ella, que sale con un chiquito, pero es lo mismo. Eso aquí no importa. Aquí corre sangre porque corre sangre. Mamá, mamá, plan B, plan B, ¿qué es plan B? Si no tengo ni en la... Ay, este, bueno, chicas, entonces hagamos lo que Dios mande en estos casos. Sí. Salva, cabrón. Lo que no quiero es dejar a un hijito huérfano. Sí, por favor, tengan compasión de nosotros. Somos mujeres reveladas en proceso de cambio y regeneración. Ya, si el pito no es con ustedes, el pito es con la mamá. Ah, es con vosotros. ¿Y vos qué mismo hiciste, bebé? Nada. Lo que pasa es que las manes vivían en mi zona y yo les vendía almuerzo. Pero como me cambié con mis hijos, yo no les despacho, pues. Claro, nos dejó sin almorzar una semana. ¿Y la plata? ¡Oh, Dios! Ustedes están talas, ¿para qué hacen por 15 dólares? Toma, toma, toma. Toma y te pago. ¿Saben qué, chicas? Las invito a mi nuevo restaurante. Mi... Bueno, de las dos árbolitos de Navidad. Ajá, ahí vendo almuerzos más postres. Y aprovechen, ahí hacen más puntos. ¿Qué es eso? Por hecho. Uy, esto sabe, preciosa. Digo, más puntos, porque en esta tarjetita van a llenarla y el que hace más puntos, almuerza gratis. Ah. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, ya, ya. Con esto ya. Digamos que te perdonamos. ¿Ya? Y la platita nos sirve para pagar la alcaporada. Ajá. Sí, sí. Alcaporada. Ah, la rubia. Yo soy rubia, ¿qué quieres? Ay, no, tú no, mi hijita. La rubia, la joven, la que me sirve. La natural, la natural. Permiso, permiso. La natural. La rubia natural. Bueno, tampoco así tan natural, pero... A ver, chiquita, no. Con el pelo, no. Porque es que te vas a conocer. Ajá, mira. Cuando quieras, puedes trabajar conmigo. Te tengo un trabajito, ¿eh? A mis clientes les encantan las rubias así como tú, todas buenotas, ¿eh? ¿De verdad? ¿Billetes? No, 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 no. Lo que quiero decir es que yo quiero volver donde mi esposo y mi hijo. Sí, andas están bien preocupados. ¡Gol! 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 ¿Gol de quién? ¿Este que estamos gritando? Barcelona, pues. Ah, gol de Barcelona. Sí, pues, Stalin, ¿no estás viendo? ¡Gol! 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 ¡Gol, en serio, tú no sabes nada de fútbol, ¿no? ¿Qué haces aquí? Yo sí sé de fútbol. ¿Qué vas a saber si no sabes? Sí, 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 qué equipo está jugando, ¿sabes? Ah, flaquito, me gusta la parte que dice, maní, salito, maní, maní, salito, maní en la tribuna. Bueno, eso no es fútbol, Stalin, fútbol es fútbol, es acción, es pasión. Los que están en la cancha, ¿eh? ¿Saben los nombres? ¿Cuál es el marcador? ¿Qué equipo está jugando? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si tanto que hablan de fútbol, a ver, ¿cuándo fue el primer campeonato ecuatoriano de fútbol? A ver si sabes. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡1957! ¡1957! ¿Quién fue el primer goleador de ese campeonato? El nombre, ¿qué apellido? Carlito Muñoz. Carlito Muñoz, sin mocañarte. ¿Cuántos goles hizo? ¿Cuántos goles hizo, rapito? Hizo cuatro goles. ¿Cuáles fueron los equipos que participaron? ¡Eso sí sé! ¡Eso sí sé! ¡Marcelona, M.L. Deportivo Quito y Aukas! ¡Ni sabía! Es que fue sencillito hablar. Le damos un poco, introviámonos, en serio. ¡No es que no deja contestarse! ¡No le creas que se está inventando! ¡No es verdad! ¡A ver, buclea! ¡A ver, buclea! ¡A ver, buclea! Sin mocañarte, era un comentarista. Sin mocañarte va a ser jugador de fútbol. ¿Ustedes se le creen? ¡No saben nada! A ver... ¿Qué pasó? ¿Te equivocaste o no? ¡No! ¡Estáte repitado aquí! ¡Ah! ¡Mira mi moqueta! ¡Fue un primer partido de campeonato! ¡Fue un primer campeonato! ¡Fue un ratito! ¡Pero de qué te ríes tanto, pues! Es que leí la vuelta aquí al departamento. Le invité allí para ver el fútbol. Ya quedamos... ¡No, no, no! ¡No mujeres! ¡No mujeres! ¡Solo hombres! ¡Esta noche es de hombres! ¡La estamos pasando bien! ¡Canguil! ¡Fútbol! ¡Y el bebé no está haciendo bucle! ¡Tranquita! ¡Mira que ni el niño se ha levantado! ¡Porque estamos solo entre hombres! ¡Porque es mi hijo! ¡Porque es mi hijo y se educa! ¡Aunque Debbie tuvo que haber llegado! ¡Así que... ¡Mamorosa tampoco ha venido! ¡Es que me fue de la tripa, rica! ¡Ya cerramos hasta el negocio y no llega! ¡Pocaché mal lavado! ¡No contesta! ¡Está apagado! ¡Están apagados los teléfonos! ¡No diga eso! ¡No diga eso! ¡No diga eso! ¡No diga eso! ¡Ey Felipe no pregunten nada! ¡Vamos! ¡Espero te llevé! ¡El bebé! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Pero cómo lo llevo? ¡En ese tambor! ¡Ponete! 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 ¡Ya les cuento! ¡Está listo! ¡Es es! ¡Es can... ¡Está listo! ¡Está ahorca! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¿Saben qué? Ya, 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 déjenlo, déjenlo, sí. Ustedes se quedan con el bebé, yo voy a ver a Felipe, permiso. Pero, pero... Está muy pequeño, ¿se pone un canguro? Facilito, se lo ponemos aquí, así, para que ahí metan las cosas. Bueno, un canguro, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tienes con Goliat? Ay, sin contar el tiempo de separación, porque lo dejó botado en el altar. Así. Ay, qué feo. Mira, qué feo. A ver, señoras, uno de sus maridos pagó la fianza. ¡Oh, mi mamá! Seguro fue mi taicita, juez. No, seguro fue Eduardo que me extrañó mi vida. No, 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 ese es mi hijo que extrañó el amor de Madre. A ver, a ver, amiguis, no, de seguro fue mi pequeñín, porque él odia que yo esté así humillándome. ¿Ves? Garcena Gonzaga. ¡Uribe! ¡Digol Bisha Gómez! ¡Yo, yo, yo! ¡Débora! ¡Olíbez! ¡Wéchale, wéchale, wéchale! ¿Y nosotras, B, primo? ¿Ustedes quién? A ustedes no le saca a nadie hasta que les haga la investigación. ¿Sabes? ¿Quién fue? ¡Confiesa! ¡Todas fuimos! ¡Todas! ¡Ah, sí! ¿Con qué esas, B? Si no confiesan, se quedan aquí por cómplices. ¡Pero, primo! ¡Primito! ¡Oiga, dé llamando al Taita juez! ¡E nos va a sacar! ¡Sí, el juez! ¡Ay, dé llamando al Taita juez! Espero que te acuerdes de los hordes, Rosita María, cuando venga el Taita a sacarte. Oye, ¿qué estás diciendo? Que yo no me acuerdo. Si fuera mala, te hubiera delatado. Si vos eres la culpable de ese crimen. A ver, Rosita, todas somos culpables. ¡Hey, señor, polis, prima! ¡Aguérrate cuando jugamos, los chiquitos, a Lenguel Márquez! ¡Solid Snark! ¡And the fear is right! ¡Ay, necesito eso! ¡Ay, adentro, que me prensa! ¡Es un brillito de labios! ¡Ay, yo tengo, yo tengo! ¡Yo tengo que necesito! ¡Así, aquí, allá! ¿Este? ¿Este? A ver, a ver, a ver, mira. ¡Ve, aquí hay un rivel! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No te voy a venir a sacarte yo! ¡Ve, no! ¡Ve, la voladora! ¡Ve, la voladora! ¡No, no, no, no! ¡Amix, amix! ¿Sabes qué? ¡Andate para atrás! Yo digo que aquí había un chofe y que se fugó. ¡Ya, ya, ya! ¡A la parte! Mamita, mamita, cuidado. ¡No, no, no, no! ¡Mamita! Estos policías no se van a creer el cuento que ninguna de nosotras fue. Ah, mamita, ya, lacta, lacta. Pero ¿sabes qué? Se van a dar cuenta y nos van a sacar de aquí porque no tienen pruebas. ¡Hola, de dormir! ¿Qué? ¡Estén apagando la luz! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, nos toca dormir aquí ahora! ¡Ven prendiendo la luz! Me reconoció. ¿Me reconoció? ¿A ver, permiso? ¡Ay, mi amor! Yo no me mandé arreglándonos. Yo sé, señoras. Mira. Los cargos fueron retirados. ¿Quién retiró los cargos? ¿Un familiar? Oh, la víctima. ¡Ah! ¡Caramba! Ay, pero ¿a quién atorpellamos? Porque al final nunca nos enteramos quién fue. ¡Fui yo! ¡Ay, gracias! A ver, a ver, nada de gracias. Lo hice únicamente por Eduardito, porque el pobrecito no tiene quien lo alimente. Además, fue un ramilloncito, por suerte, para ustedes. Y no se lo voy a meter eso, sino que Eduardo también me dio permiso una semana. ¡Ay, con razón! Quedó tremendo. Rayuna el parabrisas. ¡No retiro ninguno, Carlos! ¡No, no, no, no! ¡Pero yo, viejo, ya me acordeas! Ah, sí. Siga, señor policía. Bueno, ahora que son libres. Ya es con tequila de su peño al niño castor. ¡Ya, ya, ya! ¡Repéqueme para que lo repiten! Nunca se va a entrar, Luis. ¡Ay, ay, ay! Chicas, ya que estamos libres, vámonos de Lady's Night. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias, Felipe. Gracias. Bueno, nunca me dijeron, pues, ¿quién les sorprendió? Cuando las mujeres hacen una promesa, olvídese. Nunca se va a enterrar. Oye, ¿de quién es el callito? Mío, por... Ah, no. ¡Ve! Eso no es de la señora. Eso que está ahí, ve. ¿Qué? Ahí, ve, vele. ¿Qué está haciendo? Aquí no se me basta que pague la grúa de servicios de canchón y el poste que se llevaron. ¿Poste? ¿Qué poste? ¿Qué poste se llevaron? ¿Qué? ¡Devi! ¡Devi, mi amor! Así pasa, vega. Así pasa. Pero usted se me parece al esposo de una prima mía. ¿A mí qué me importa? Digo, no es que no me importe, pero se puede devolver, por favor. Se olvidó de abrir la puerta. ¡Devi! ¡Abre! ¡Abre! No.